Vamos Roguinho, técnica de la semana, vamos a empezar, primera ola, segunda ola, la primera ola va a ser, uno, dos, crochet, low kick, que es importante, las piernas, usando las piernas, ok, tengo que abrir cadera, entonces voy, ya abro, 45 grados, empujo, corto distancia, mano derecha, peso ahora está en la pierna de adelante, la voy a transferir en el peso de la pierna de atrás para hacer el crochet, peso, crochet, ahora acabo de apagar el pitillo, tengo que abrir la cadera, voy a hacer mini salto para torcer el pie 180 grados para venir para hacer el low kick, como parece eso, entonces vamos a ir, uno, dos, tres, cuatro, primera ola, segunda ola, ahora es todo control, pero si no entres, ahora es todo control de cadera, ok, segunda ola, vamos a venir detrás del low kick, crochet, si, fácil, lo hacemos low kick, crochet, middle kick, lo ponemos junto, va ahí, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, una vez más, uno, dos, tres, cuatro, cinco, tres, fácil, no, let's go, uno, dos, uno.